Música Enfocado ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato Bueno, primero de todo, ¿qué os han traído los Reyes Magos? ¿Os han traído una bici? ¿Os han traído un bañón de ciclismo? ¿Os han traído un libro? ¿Os han traído...? ¿Qué os han traído? Más allá de lo material, sobre todo Que a todos hoy os hayan traído salud Os hayan traído actitud Y os hayan traído una cara de niños pequeños Que no os la quitéis por la ilusión, por las ganas Por la magia, por todo Que eso es lo más importante Dicho esto, hostia, a quien le han traído carbón Yo creo que muy merecidamente Aquí cada uno ya opinará lo que sea Por el talento que tiene, por la actitud que tiene Por las ganas que tiene Es a Fernando Alonso, que hoy ha pringado Y bien más de dos horas en el Dakar Después de una avería en la suspensión Yo llego a casa de entrenar Ahora os explico cómo ha ido la secuencia Y lo primero... Bueno, mirad Todavía no me ha dado tiempo Ni de pasar a comer Ni de quitarme nada de todo esto Y de repente pongo Instagram Y veo el Instagram de Horacio Cabilla ¿Os acordáis de Horatius? Bueno, ahora os hablo un poco de Horatius Que en breve coincidimos con él Y veo esto en sus stories Que creo que es el primero que lo ha subido No tenemos cinta americana Yo venía justamente de entrenar Hoy tres horas de estas buenas 40 kilómetros 1500 de desnivel Mountainbike a tope Y de repente... Ah, mira y además, espérate Hoy me ha salvado el Panzer Porque he pinchado dos veces No me quedaba bombona Y suerte que llevaba el Panzer dentro Que es lo que ha hecho que llegara a casa Total, que al final Llego a casa ahí Arrastrándome como puedo Abro Instagram Que es lo primero que hago A ver qué está pasando en el mundo Y veo lo primero que me sale Instagram de Horacio Y veo... ¿Qué ha pasado? Tuvemos ahí un percance Con una rueda delantera Y bueno, ahora ya está preparada Con suerte podemos seguir Pero bueno, perdimos ahí Unas cuantas horas Y poca visibilidad Mucho polvo Bueno, viviendo la experiencia al 100% Horatius, loco Creo, bueno, esto me lo confirmarás tú Ahora cuando nos veamos en Arabia Pero creo que eres el primero Que ha colgado la noticia Así que os animo a todos Aquí abajo os dejo el link Al Instagram de Horacio Que está cubriendo el Dakar Por segundo año consecutivo Era uno de sus sueños de toda la vida Y está haciendo un cubrimiento Que lo flipas en su Instagram Así que todos a... Todos a seguirle Y brutal Espérate, espérate Y brutal Ver a Alonso Ahí Bridas entre los dientes Marcoma Hostia, cómo lo arreglamos Tal, no sé qué Esos problemas en la suspensión Que para algunos Les han dejado fuera de carrera Para otros Pues hostia Seguro que Alonso todavía Va a pelear A dar guerra Y sobre todo A sacar una buena experiencia De esto Dejad mensajes aquí abajo De si creéis que todavía hay Alonso Para rato que yo creo que sí Aunque se le haya puesto la cosa muy complicada Pues con el talento Con las ganas Con la actitud Hostia El aprendizaje que va a sacar de aquí Este año Tanto para este año Como para los siguientes No se va a quedar corto Y dentro de tres semanas El que va a estar en Arabia Saudí Soy yo En la que va a ser mi Cinco, seis, siete Mi octava Titan Desert O sea, he estado cinco En el Sáhara En Marruecos Dos en Cuba Cinco, seis, siete Y esta va a ser la octava En Arabia Saudí Que es la primera que se hace ahí Así que Horacio Tú si acaso Si ves que hay muchas dunas Como sabes que a mí las dunas Se me dan mal Pues pasa por ahí un poco la Pasas la escobita Bueno, familia Ya hemos coronado Kilómetro 40 La parte más dura de la etapa Está hecha Y ahora viene Bajadita Que es lo que le gusta a la San Juana Así que ¡Muy chocoso! En un último año Donde con Horacio Hemos coincidido bastante Tanto en el desierto del Sáhara Como en un proyecto Que tenemos entre manos Y que por agenda No ha salido todavía De refugiados muy chulo Como en la última Que hemos coincidido Ha sido hace nada En agosto En Mongolia Ojo cuidado Que vamos a saludar A un viejo amigo Que hace ver que está trabajando Te pillao en pelotas Horacios me cago en tu muelas Menudo carrerón que ha hecho este Entonces la pregunta es Alonso descartado A ver La lógica diría Que para este Dakar Sí Porque con Las más de dos horas Que han caído Después de Claro Ayer había hecho Una primera etapa Muy buena Pegándole un décimo A pesar de dos pinchazos Con lo cual Era un bautizo De puta madre Perdiendo pocos minutos Pero hoy A lo que han caído Son horas Otros dirán Hostia El piloto con más talento De su generación Otros El piloto con más talento De la historia Otros Coño No solo lo ha demostrado Con la Fórmula 1 Sino además Yendo a por Indianápolis Yendo a por Le Mans Yendo a por la triple corona Yendo ahora por el Dakar Sí que es verdad Que A ver Lo que hemos estado en el desierto Aunque sea en bici Sabes que ahí La experiencia es un grado Yo de las 5 Titan Deserts Hubo una que iba con Fatbike Que tuve todos los problemas del mundo Era la segunda que hacía Entonces Cuanto más años llevas en el desierto Pues Y más En temas de mecánica En temas de coches Pues seguro que más está Pero Vosotros Comentarios aquí abajo ¿Creéis que Ya está en el palco? ¿Creéis que va a utilizar este año Como Para eso Como si estuviera diciendo Bueno Que vaya a ser un reconocimiento Para el año que viene ¿Creéis que este año Va a ir a full? Y Por encima de todo ¿Sois salonsistas? ¿O sois contralonsistas? Que esto Es un debate que ha habido aquí De los gordos Bueno Dicho esto Estos días con muchas ganas De seguir Dakar Muchas ganas de ver Todo el terreno Por el cual vamos a estar Corriendo La Titan Series En Arabia Saudí Dentro de 3 semanas Con muchas ganas De contaros lo que pasa por ahí Y Incluso De poder dar Una visión Objetiva Al menos Y ese es el motivo Por el que voy De cómo están las cosas ahí Y de Qué cosas están prohibidas Por qué están prohibidas Cómo lo vive la gente ahí Y creo que Para poder dar mi punto de vista Es importante poder estar ahí Y a través de la carrera Poderos contar cómo está La situación social Y dicho esto Os he dicho que tenía Un regalo de Reyes Muy guapo Mira Qué bici Nos hemos encontrado hoy En la carretera De las Aiguas Cuando estábamos entrenando Una BH California Loco Además Amarilla Y con toques lilas Que es lo que llevaba O sea Realmente creo que han sido Los Reyes Magos Y si no ha sido magia Ha sido mucha casualidad Estábamos yendo con los compañeros de piso Con Borja Y con Víctor A entrenar Y de repente En la carretera De las Aiguas Pasamos Y veo la bici ahí Aparcada Es decir Es un sitio donde Gente entrena Hoy día de Reyes Mucha gente andando Con la familia Con niños Y miramos Y la veo ahí Con el caballito Digo Y esto Seguimos Y cuando habíamos pasado 300 metros Digo Chavales Tengo que ir ahí A sacar una foto Y a toda la gente Que había por ahí Les digo Oye ¿De quién es la bici? No No es mía No es mía No es mía No es mía Y digo O alguien la ha dejado aquí Para que la recoja Alguien como regalo O es un padre con un niño Que han empezado a andar por aquí Y la han dejado aquí Y ahora volverán a por ella Total Que digo Hostia Bueno He preguntado Digo Pues sacamos Tres o cuatro fotos Ojalá Esta fuera mía Y lo que haré Es la dejamos En el mismo sitio Y si dentro de dos horas Cuando vuelva a pasar Está todavía aquí Porque es que la han dejado Pues ya me pensaré Si la hemos dejado ahí Al cabo de dos horas La bici ya no estaba Pero que Hostia Parece O campaña de marketing O magia O mucha casualidad Pero sea como sea El verla ahí Digo Coño Hay que sacar una foto Que la meteremos Para Instagram Bueno Familia Felices reyes Y Alonso Tío Mucha fuerza Y Horatius Veme Allanando el terreno Que en tres semanas Estamos ahí En la Titan Series Saudia Navia Vamos Para allá Familia de jabalís